Gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal, el diario de José. Hoy quiero compartirte una historia personal que me ayudó muchísimo en mi formación mazónica. Y algunos podrán, después que escuchen la historia, podrán pensar cómo me pudo ayudar algo así. Pero sí, sí me ayudó y se los quiero compartir. Porque muchas veces escuchamos frases y frases y frases y muchas cosas lindas, pero no dicen cómo aplicar. No nos dan un mapa. Y es que ese mapa quizá no existe. Pero hay mapas que trazamos en nuestra vida diaria que podemos compartir con otras personas y posiblemente les sirva de algo. Para el 2017, mi esposa estaba embarazada de nuestro primer bebé, luego de ocho años esperando y luchando y luchando y luchando, luchando, pero luchando, gente, para que viniera esa barriguita y se dio. Bueno, yo me inicio en la masonería en agosto del 2017. En septiembre viene el huracán María y mi esposa con siete meses de embarazo. El 3 de octubre, el huracán vino como el 27 o el 28, si no me equivoco. Y el 3 de octubre, mi esposa comienza con dolores de parto aquí en la casa y no estaba en tiempo de parir. Sucede que yo voy a buscar a mi suegra que vivía aquí al ladito para que me ayudara con ella y demás, porque verdaderamente no sabía mucho qué hacer. Y pensé que buscándola a ella pues iba a ser un support. Y sí lo fue, fue tremendo support, fue tremendo apoyo. La cuestión es que no llegamos a montarnos al carro cuando a mi esposa se le salió la bebé. Yo no sabía que era una niña hasta que yo la cogí, partí el condom umbilical, me quedé con ella en un brazo y sentamos a mi esposa en un sillón y yo corrí al cuarto, al cuarto matrimonial. Allí cogí una toalla y la envolví. Y mientras la envolvía, miré y era una niña, no sabíamos el sexo, y no respiraba. Y la asistí y la pude hacer respirar. Hizo yo unas bocanadas de aire y comenzó a respirar. Montamos a mi esposa al carro y yo le doy a la nena envuelta en una toalla y le dije, no la mire. Porque yo no sabía cómo se iba a poner si moría. Y no quería que tuviera una impresión fuerte, ¿verdad?, de la nena. Y me dice, ¿qué hago? Y yo le dije, cántale, cántale. Intenté llamar por teléfono al 911, no había señal de teléfono. No había comunicación, nada, pero nada, nada. Para colmo, no había diésel, no había gasolina, no había para que los vehículos pesados pues limpiaran las grúas, la maquinaria, limpiaran las calles. Y mi esposa, recuerdo que tenía una Acura MDX nuevecita. Cosa que a mí me importó muy poco para seguir empujando piedras y árboles del medio de la carretera hasta llegar por este monte donde yo vivo. Hasta llegar a un hospital. Y llegamos al hospital del pueblo de Comerío. Cuando entro, me preguntan qué pasa, porque entro un poquito alterado, ¿no? Y me dicen que tengo que sentarme a esperar a que me llamen para hacer, no sé, el procedimiento del triage, de los vitales y la información y demás. Cosa que yo pues no estuve dispuesto a hacer y pues tuve que recurrir a otros mecanismos de intimidación lamentablemente para poder accesar donde estaba el médico. Me abren la puerta y el médico levanta las manos y me dice, yo le estoy diciendo, coge la nena, coge la nena, coge la nena. Y él me dijo, cuando bajes la pistola, la puedo coger. Y ahí me di cuenta de que estaba cometiendo un error, pero fue prácticamente inconsciente. Le paso la niña y comienzan a trabajar con ella en el hospital, que estaba trabajando con una planta eléctrica. No había un tubito para ventilarla, no había equipo para hacer procedimientos neonatales. Y él como pudo, continuó con la nena, no había oxígeno portátil. Tuve que romper una pieza que aguantaba un cilindro de oxígeno dentro del hospital. Y él le dice a una enfermera, coge las llaves de mi bolsillo y prepara mi carro, que nos vamos. En ese momento yo no tenía ganas de llorar, yo estaba como en una tercera persona trabajando en la situación. Tenía mucho control, bueno, dentro de lo que podía tenía control. Llega una persona en una ambulancia, le pido la ambulancia, le pido ayuda y me dice que hay un protocolo. Y ya ustedes saben cuál fue el protocolo que tuvimos que utilizar. La cuestión es que cortesmente la dama me cede la llave, como si yo fuera a guiar la ambulancia. Pero dentro de la situación yo entendí por qué me dio la llave. La cuestión es que nada, nos montamos todos, yo le devuelvo la llave, ya se monta, se monta el doctor con mi esposa que se estaba desangrando. Y él con la niña y atendiendo a mi esposa. Yo me fui con mi suegra en el carro atrás, siguiendo la ambulancia, hasta el pueblo de Bayamón. Allí lucharon muchísimo y había médicos y había de todo, pero lamentablemente la niña no sobrevivió. Mientras eso ocurre, voy a ver a mi esposa que la tiene en un cuarto y yo lo que veo es sangre por el piso. Y cuando la vi, estaba bien blanca y con la boca violeta y pensé que había muerto. Fueron muchas cosas a la vez. Ahí es que entonces me llaman y me dicen, papá, ¿puede pasar por aquí? La niña no sobrevivió. Y yo le pedí que si la podía ver. Me preguntaron que si tenía la fuerza para hacerlo y le dije que sí. La cuestión es que entré a ese cuarto, la cogí, la abracé, la besé, la miré, la miré, la miré. Simplemente no la quiero olvidar. Luego de esto, paso otra vez al cuarto donde estaba mi esposa. Y ya recobró conciencia, está hablándolo con alguien. Y ahí viene una enfermera y pregunta, ¿mamá quiere ver la bebé? Y yo le dije, no. Pensé que no la había escuchado y ella escuchó y dijo que sí, que la quería ver. Se la trajeron increíblemente. La niña nunca perdió el color, nunca dejó de ser rosadita. Nunca se puso violeta, nunca se puso cianótica. Y pues la vio, la besó, la mimó, claro, de su hija. Y era algo que tenía que ocurrir porque si no se iba a quedar con las ganas de que pude haberla visto y me negué o algo así. Nada, la cuestión es que ahí preparan a la niña, me dicen que van a preparar a la bebé. Y lo que hacen es que la ponen en una bandeja y la envuelven con un papel azul. Le ponen bastante tape, le ponen un nombre y estábamos en un cuarto esperando, ¿verdad? Por el proceso que le iban a hacer a Tania, a mi esposa. Y pusieron a la bebé en una sobre, una mesita que está al lado de la cama. Ahí como si fuera una bandejita de arroz con gandules. Y nada, tuvimos que estar ahí con la bebé. En ese proceso pusieron un guardia frente a la puerta, no sé por qué. No sé todavía por qué, pero había un policía frente a la puerta. La cuestión es que al otro día dan a mi esposa de alta, ellos se encargan de la niña, la mandan a forense. Y siguen pasando los días, los días. No, perdón. Cuando salimos del hospital llegamos aquí a la casa. Y cuando entré por el portón arriba de la cuesta, empecé a recordar. Hasta ese momento yo no había llorado. Y cuando comencé a recordar dónde quería ponerle columpio, dónde quería poner la casa de muñeca, dónde quería poner la casita para ella para que jugara a fregarle, a cocinar. Y me la imaginaba haciéndolo con ella. Ahí sí que me llegó todo el sentimiento de esa noche y de todo el día que estuvimos en el proceso de esa tragedia. Cuando abrí la casa, entré yo primero. Y la casa parecía como si hubiera habido un asesinato. Las paredes tenían sangre, el piso tenía sangre. No sé de dónde salió tanta sangre. La cuestión es que tengo que... Llamo a mi suegra inmediatamente y le digo, necesito que vengas porque... Para que estés con Tania es lo que yo limpio aquí. Y le dije a mi esposa que no mirara y la llevé directo al cuarto. Y yo empecé a limpiar la sangre. No se imaginan lo fuerte que hay que ser para tratar de equilibrar el ambiente en ese momento. Porque yo no quería que mi esposa sufriera más. Y era un proceso normal. Tenía que sufrir. Pero yo quería evitar que diera la secuela. Esa sangre y todo eso. Y que le trajera más dolor y sufrimiento. Pasan los días. Y comenzamos a... Comienzo a escuchar a mi esposa llorar de noche. Durante esos días. Y le pregunté qué le pasaba. Si le dolía algo o algo así por el suceso. Y me abrazó y me dijo que... Me dijo que la sentía moverse adentro. Bueno. Pasan los días y pasan los días. Y tenemos que darle cristiana sepultura a la niña. Pero para eso hay que inscribirla. Y tocó ir al registro demográfico en San Juan. Y ver a todas las mamás con sus bebés para inscribirlos con su nombrecito. Y mi esposa estaba allí. Sin su bebé. Y tenía que inscribirla. La niña se inscribió como Dilana Caridad. Dilana significa nacida del mar. Luego de eso. Tenemos que darle cristiana sepultura. La niña no aparecía en Forense. Los que estaban aquí en la isla. O los que escucharon noticias fuera de la isla. Saben que durante ese tiempo. Como no había electricidad. Los cadáveres en... En la morgue. En... En el Instituto de Ciencias Forense de Puerto Rico. Pues se estaban pudriendo. Y trajeron unos vagones y demás. Pero eran tantos los cadáveres. Y los cadáveres eran muchos. Eran demasiados. Que murieron por el huracán y por otras causas. Y mi bebé no aparecía. Tuve que recorrirla a una buena amistad. Que trabaja allí mismo en el hospital. Y me verificó. Y me dijo. Tu bebé está en un contenedor militar refrigerado. Está... No se va a descomponer. Pues ahí pues... Como los cementerios se llenaron de agua. Y se cayeron murallas. Se dañaron. Los cementerios no servían. Tuvimos que hacer una cremación. Las cenizas de mi hija están aquí en la casa. Y estarán hasta el día que yo me muera. Y si las quieren dejar ahí, que las dejen. Pero mientras yo tenga vida, no me puedo separar de ellas. No sé. Hay gente que me dice. Tienes que llevar un cementerio. Ponerle un nicho. Hacer qué sé yo qué. Pueden decirme lo que les dé la gana. Yo no me quiero separar de mi hija. Punto. Están ahí sus cenizas. Le pongo su agüita, su velita. Tiene un divino niño. Es donde puedo conversar a sola. Posteriormente a eso, yo comencé a decirle, a tener esas conversaciones íntimas con Dios. Y comencé a decirle, llévame. Transformame. Ya yo viví lo que iba a vivir. Ya yo estoy cumplido. Ya yo estoy cansado. Transformame. Porque yo tenía en la cabeza el pensamiento de que la nena estaba sola en el otro lado. En el mundo de la verdad. En Oriente Eterno. Y tenía esa sensación de que la bebé estaba solita y yo tenía la necesidad de estar con ella. Pero sabía que el suicidio no era una manera correcta de hacerlo. Y comencé a decirle a Dios, ya, por favor, transformame. 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 Por favor, te lo pido, te lo ruego. Transformame. Y un día estoy, yo lloraba siempre antes de llegar a mi casa. Porque no quería poner más sentimental a mi esposa. No quería hacerle más daño. Y tenía que estar fuerte para ella, ¿no? La cuestión es que ese día me detengo y estoy llorando y le estoy diciendo, yo no tengo el valor para quitarme la vida. Pero tú sí tienes el poder de transformarme cuando tú quieras. Y le juro que sentí como si alguien me hablara adentro de mí. Una voz y me dice, ¿por qué? Y le digo, ¿por qué estás solita? Ah, ¿por qué estás solita? Y yo le digo, me dice, ¿tú crees en Dios? Lo que estoy sintiendo, o mi subconsciente, una voz, un espíritu, yo no sé. Y me dice, ¿crees en Dios? Y yo le digo que sí. Y la voz empieza a reír. Y yo le dije, encima de mi dolor, te burlas de mí. Esta voz no proviene de lo divino. Y lo que me dice es, y todavía dices que crees en Dios. En ese momento yo entendí que la nena no estaba sola. Hay una promesa espiritual, ¿verdad? A los que tienen alguna creencia. Nos encontramos, nos reencontramos con nuestros antepasados y mil cosas, ¿verdad? Mil cosas que se dicen. Desde ese día comencé a sentir paz. No me hermó el dolor, porque todavía hoy día se siente como si fuera el mismo día. Pero se aprende a vivir con eso. Y es la primera vez que hablo de esto con tanto detalle. Y quizá por eso me pongo un poquito nostálgico. Ahora bien, ¿cómo me ayudó la masonería? Yo buscaba refugio en la masonería en esos mismos instantes. Y yo decía, ¿pero qué hago? ¿Cómo me puede ayudar esto? Tengo un mazo, tengo una regla de 24 pulgadas. No tengo más nada. Y con eso tuve que batallar. Tuve que aprender a ser tolerante. Tuve que tolerar ese dolor. Porque es algo de lo que no puedes escapar. Para ese momento yo tenía tres hijas. Ya grandes. Como quiera, aunque sean viejas, necesitan a uno de una u otra manera. Siempre uno tiene que dar la mano. Siempre pasa algo. Soy papá, punto. Tengo que estar ahí. Soy esposo. Tengo una esposa espectacular. Tenía que estar ahí en ese momento. Y tuve que ser tolerante. Por eso, cada vez que a mí alguien en la masonería, por cualquier estupidez de un viejo cagacatre, de cualquier estupidez que pasa, que me invitan a mí a la reflexión, que me invitan a la tolerancia, el que me lo diga no sabe lo que es ser tolerante. Por eso es que yo detesto tanto la palabrita. Por eso es que yo detesto tanto la palabrita de tolerancia. Porque es que quienes me lo dicen no tienen ni la más puta idea de lo que es tolerar. El que haya perdido un hijo, que haya perdido a su madre, a su padre, sabe lo que es una pérdida. Un hermano. Pero a mí se me murió mi nena prácticamente en los brazos. Y me quieren hablar a mí de tolerancia. La masonería sí me enseñó lo que era la tolerancia por cosas que valen la pena, que no hay escapatoria, que tienes que tolerar. Pero no aguantarle berrinches a un viejo cagacatre, no aguantarle berrinches a un alcohólico con mandil. Y nada, creo que ese era el mensaje que quería compartir. ¿Crees que eres tolerante? Brégate con eso.